Bueno, vamos a continuar aquí en la mañana del centro, en la noventa y uno punto nueve, en Radio del Centro, estamos, sí, haciendo esta mañana del día viernes doce de marzo de dos mil veintiuno. Vamos a recibir, ahora tenemos la posibilidad de tomar contacto con el dirigente Guillermo Moreno, que tiene la amabilidad, la gentileza de atendernos, aquí lo vamos a recibir. Buen día, Guillermo, aquí, este, David, Eduardo, lo saludamos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Eduardo, David? Gracias por el llamado, ¿eh? No, por favor, gracias, gracias por atendernos. Bueno, preguntarle, sí, llegando ya a marzo, ¿cómo andan Principios y Valores? ¿Sí? ¿Cómo están trabajando? Mire, para nosotros es una grata sorpresa. Cuando iniciamos el camino sabíamos que no iba a estar exento de dificultades, sabíamos que cuando a los compañeros peronistas se los convoca para un proyecto colectivo, poniendo delante no los personalismos, sino la doctrina, no el proyecto de, sino el proyecto de colectivo, porque sabemos que el nosotros es muy superior al yo, como nos enseña su santidad. Mira, mira, el Papa nunca habla de él y nunca nos vamos a olvidar nosotros. Generaciones y generaciones de argentinos se va a acordar de Francisco. Y ni te cuento cuando no lo tengamos. Ojalá que Dios le dé, pero ni te cuento y nunca habla de él, habla del nosotros. En el peronismo pasa lo mismo. Cuando dejamos de hablar del nosotros, perdón, del yo, y hablamos del nosotros y convocamos del nosotros, nos empezamos a organizar y estructurar. Y ahí mismo está pasando en Chivilico, en la cuarta, donde el labastre, por obviamente la relevancia de los compañeros que desde ahí se proyectaron a la causa nacional, tiene esa ciudad. Parte de lo endógeno del lugar, empresa, manufacturera, molino, etcétera, etcétera, agropecuarias, obviamente. Hay una potencia en el peronismo por los dirigentes que hayan ido. Bueno, muchos de ellos se nos han acercado. Simplemente porque plantamos una idea y le dijimos acá está para que lo hagan crecer. Y te vas a llevar una sorpresa, te vas a llevar una sorpresa. Guillermo, el nacimiento de principios y valores, teniendo en cuenta que por supuesto siguen lo que es la doctrina peronista, digo, el nacimiento es porque quisieron alejarse, ¿sí?, de lo que hoy puede ser el frente de todos, el PJ, o porque hoy le está costando al peronista poder meterse, ¿sí?, en el frente de todos y en el PJ. Mire, el problema es cómo se eligió nuestra fórmula presidencial. Yo soy consejero nacional del partido justicialista, o era, no importa. Habíamos consensuado el Consejo Nacional del Partido, la máxima autoridad, obviamente, después está el Congreso Nacional, pero Congreso Nacional Partidario, ¿no?, que también soy congresal. Pero lo que se había consensuado no lo cumplió el presidente ni el apoderado. Y decidieron hacer un reglamento electoral excluyente, porque cuando Cristina plantea que va a ser Alberto Fernández su candidato, obviamente estaba acordado que no iba a haber pasos competitivos, y para que no los hubiera, en los escritorios se redactó un reglamento electoral que si vos te querías presentar, Scioli, Rodríguez Sá, el que fuere, tenía que conseguir la mitad de los avales del Partido Comunista, Nuevo Encuentro, qué sé yo. Imposible, no sabemos ni dónde viven. Con lo cual, esa cláusula, cuando fue colocada en el reglamento electoral, excluyó a todos aquellos que no conseguían los avales del Partido Comunista. Y obviamente, si hay alguno militante disciplinado, que le queden pocos, son los del Partido Comunista, y eso le daban los avales a Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo hacía para conseguir los avales del Partido Comunista? No solo no sé dónde viven, sino que supongamos que consigo dónde viven, le voy a tocar el timbre y le voy a decir, ¿usted va a violentar lo que dijo su secretario general del Partido Comunista? Que dice, no, y obviamente que no. Bueno, muy bien. A partir de ahí, esa metodología, que también es ideología, la metodología que vos aplicás para la construcción de algo, expresa también tu ideología. Bueno, esa es una ideología que no tiene nada que ver con la causa. Nosotros no hacemos las cosas así. Por lo tanto, lo que aconteció es que el Partido Justicialista dejó de tener el monopolio de representación del movimiento nacional. Y empezaron a florecer otras instancias, una de esas, Principios y Valores. Ahora, que estemos por fuera del Partido Justicialista y del Frente de Todos, hoy nos hace penetrar más intensamente en el movimiento peronista. Porque estamos en condiciones de decirle a los peronistas, mire, nosotros nos organizamos de manera movimentista. Y la herramienta electoral se usa, porque así lo define la Constitución, los domingos electorales. Y la estamos construyendo. Pero nuestra herramienta organizacional es el movimiento peronista. ¿Y por qué lo decimos con énfasis? Y lo decimos con énfasis porque somos profundamente doctrinarios. Mire, el peronismo fue votado con Partido Tres Banderas, fue votado con Partido que decían, no me olvides, fue votado con Partido... Mire, los peronistas somos peronistas. Y el peronista distingue cuando los candidatos son leales a su doctrina o se ponen la camiseta simplemente para decir, los confundo y a veces me llevo unos votos. Pero bueno, los compañeros saben, y esto es lo que pasó con Principio de Valores, como herramienta organizacional para las elecciones del Movimiento Nacional Justicialista. Y ahí están floreciendo las flores. Obviamente en tu ciudad nosotros estamos muy contentos con los compañeros que se han acercado, que ya se van a dar a conocer, actuales concejales, médicos que están en la línea de combate, que ya han encabezado listas, ex concejales que tienen predicamento en la ciudad y que tienen predicamento en toda la sección, funcionarios públicos. Vamos a dar una sorpresa. Pero ¿quién la va a dar la sorpresa? Todos. Todos. En la provincia de Buenos Aires la sorpresa va a ser el frente que conformemos con otras fuerzas, pero con una profunda doctrina que nos guía. Cada compañero cuando ponga en la urna la boleta del frente electoral que conformemos, en donde va a estar principios y valores, va a saber que de esa boleta, de esa urna, van a salir los mejores planes, programas y proyectos de las acciones de gobierno basados en nuestra doctrina. Que después de 70 años se demostró verdadera. Fracasaron los marxistas, fracasaron los liberales, quedamos los peronistas. Moreno, cuando habla de frente, porque ahora hay, digamos, muchos peronistas ahí que han buscado o quieren buscar lo que ahora se ha denominado, vio la avenida del medio, como le denominan los medios justamente de comunicación, sí, el caso, no sé, Randazzo, Pichetto, etcétera, ¿este frente los puede incluir o ustedes van para otro lado? Mire, me da la sensación que las declaraciones que hizo Randazzo, un extraordinario, lindo compañero, lo valoro, van en la dirección de lo que nosotros estamos diciendo. Me parece que el lanzamiento del compañero Pichetto, que también valoro enormemente, va en una dirección de conformar los que acaban de fracasar, no hace un año y medio atrás, que es el gobierno de Cambiemos. Nosotros vamos a conformar un frente electoral donde se exprese el peronismo. Nosotros no vamos a ser parte de la vieja unión democrática, aquella que enfrentó a Perón y que fue una consigna extraordinaria de Braden o Perón. La diferencia es que Braden ahora está dividido entre los socialdemócratas del Frente de Todos y el gorilaje que expresa Macri, con esa característica de gobierno que lo vimos en los últimos cuatro años. Nosotros vamos a decirle a los compañeros peronistas que han votado a Cambiemos, que acá tienen una oferta peronista. Y le vamos a decir a los compañeros peronistas que votaron el frente de todos que no pueden seguir votando socialdemócratas. Ni las listas de Macri, ni las listas de Alberto y Cristina. Nosotros los peronistas vamos a conformar listas basadas en nuestra doctrina, porque de ahí van a salir las mejores ideas y esquemas de gobierno, y nos sentimos orgullosamente peronistas. No vamos a condimentar nuestro peronismo para caer en gracia pensando que así ampliamos no sabemos muy bien con qué. No, muchachos. Llegó la hora de convocar a la mística peronista. No vamos a permitir el desguace por izquierda o por derecha. La Argentina no es Chile. Que un ratito Bachelet se lo da a Piñeira, Piñeira a Bachelet, después Bachelet se lo vuelve a dar a Piñeira y Piñeira... Acá está el peronismo. Porque si no pasa lo de Chile. Un día el pueblo se revela y se podría haber revelado contra Piñeira como contra Bachelet, porque la verdad es que era la misma política económica. Lo mismo que pasa ahora. Entre Alberto Fernández y Macri, los funcionarios son todos intercambiables, sobre todo en el área de economía. Bueno, ante estos fracasos orgullosamente peronistas, nosotros empezamos a decirle a los compañeros, los peronistas votamos peronistas con los brazos amplios, y le garantizamos, sobre todo al sector empresarial, que nosotros no vamos a hacer otra cosa que replicar las políticas exitosas que permitieron a la Argentina crecer a tasas finas. Cuando tuvimos superávit fiscal primario, cuando tuvimos superávit de balanza comercial, que esto voluntariamente hay que generar el entorno de política que permita construirlo. Y desde ahí potenciar nuestras unidades de producción, todas. Las grandes, las medianas, las pequeñas y las microempresas. No se genera trabajo en la economía argentina si las empresas no son rentables. Y los empresarios lo saben. Y para ser rentables debe haber gobernabilidad. Debe haber fe y esperanza en el futuro. Si hay fe y esperanza en el futuro, hay gobernabilidad y hay empresas rentables, nuestros chicos no se van de la Argentina. Porque hoy los empresarios, el problema que están teniendo ahí, tienen 18, 20, 22 años, dicen, no, pero acá no hay... Bueno, nosotros vamos a garantizar que hay esperanza con futuro en nuestro país para todos los hijos de esta tierra. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. ¿Esto es lo que hoy están buscando el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? ¿Ir este alternándose? ¿Por eso, digamos, alimentan la grieta, el extremo, por ir alternándose en el poder para usted, Moreno? Exactamente. Mire, el esquema que tienen tanto Macri como Alberto Fernández, y lamentablemente no hay duda también, Cristina, ahora, porque si no no estaría haciendo las declaraciones que hace. Imagínense que dice que no va a aumentar las jubilaciones porque el país está endeudado. Esto significa, entonces, que la deuda la pagan los jubilados. No hay nada más antitético al peronismo que hacerle pagar a los jubilados la deuda que contrajo, ¿quién? Macri. Mire, los dos tienen el mismo esquema, que es el esquema chileno. Un poquito para acá, un poquito para allá. Alberto Fernández pretende ser Bachelet, y Macri pretende ser Piñera. Mirá, das un poquito a mí, te la doy un poquito a vos, en el fondo no cambia nada. Cuando aflojamos para allá, y después vamos para el otro lado. Pero la realidad es que el pueblo sufre. Mire, los neoliberales y los socialdemócratas, en el esquema económico, son lo mismo. Y son lo mismo. Está demostrado en términos teóricos, con la escuela austríaca, pero también en términos prácticos. El consenso de Washington, no solo lo hicieron los neoliberales expresados en Thatcher y Reagan, en aquel momento, sino que también los socialdemócratas europeos. Desde estas políticas se derivaron este mundo absolutamente injusto. Bueno, nosotros no somos eso. Nosotros somos un movimiento nacional, humanista. Cuando digo nacional, digo, sí, sí, tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel, humanista. El centro de nuestra acción política es el hombre. Y queremos transformar esta sociedad injusta. Y lo hacemos con una doctrina que es una doctrina de amor y paz. Está probada, sí. En este siglo, los únicos que no fracasamos, fuimos los peronistas. Por eso construimos una década ganada. Aunque ahora Cristina lo que quiere reivindicar son los dos últimos años de su gestión con Kicillof. Y se olvida de la década ganada. Bueno, es su camino. Nosotros no. Nosotros vamos a reivindicar la década ganada. Por eso reivindicamos el origen de la década ganada, que en términos económicos fue con superávit gemelos. Y para iniciar una correcta acción de gobierno con superávit gemelos, hay que hacer lo que hay que hacer. Y los peronistas, casualmente, siempre hacemos lo que hay que hacer. Moreno, por ejemplo, había por ahí mucha expectativa cuando estaba por asumir el gobierno de Cambiemos. Después la gente, obviamente, que las perdió. Lo propio, ahora hay muchos dirigentes que consultamos y vecinos. Sabemos también que por ahí el gobierno actual no les está dando lo que pretendía, no consideraban que podía darles. ¿Cuál es la lectura que se hace? Estando, digamos, del otro lado. No se puede, no se quiere. Quizás uno asume con una idea y después no la puede desarrollar. Dejemos la pandemia de lado. Obviamente que esto complicó todo. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué después no se puede desarrollar, volcar en práctica la teoría de las campañas electorales? Mire, el problema básico de Alberto Fernández es que piensa mal. Entonces, para accionar bien, inexorablemente tenés que pensar bien. Ahora, puede pasar que pensando bien también acciones mal. Por eso el Papa te enseña que la práctica es infinitamente superior a la teoría. Pero si pensás mal, no hay ninguna posibilidad de que acciones bien. Mire, el ministro de Economía de Alberto Fernández, le digo porque yo lo conozco hace 30 años, hubiese sido Prat-Gay. ¿Sabe por qué no fue Prat-Gay? Porque fue ministro de Economía de Macri. Usted lea las declaraciones de Alberto Fernández cuando asumió Prat-Gay y eran más elogiosas que la de Macri. Son amigos de toda la vida. Mire, ¿cómo piensa Prat-Gay? Piensa la economía Alberto Fernández. ¿Y Prat-Gay la piensa muy distinta a como la piensa Cavallo? Y no. ¿Y cómo puede ser? Y Cavallo fue ministro de Economía de un gobierno de corte neoliberal en lo económico, pero también fue ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. Es el ejemplo bien claro de que en términos profundos, cuando piensan la política económica de un país, la piensan igual. ¿Y por qué no está Prat-Gay? ¿Y por qué ya tuvo antes? ¿Y ya sería demasiado? Mire, son muy parecidos. Son muy parecidos. El problema es que tanto Macri como Alberto Fernández y lamentablemente ahora Cristina piensan mal. Cuando Cristina reivindica los dos últimos años de su gobierno, que estuvo como ministro de Economía a Kicillof, bueno, está claro dónde se está parando. Y de ahí este pensamiento es que le brota, hace diez días atrás, esa máxima de que no podemos aumentarle a los jubilados porque estamos endeudados. Cuando nosotros toda la vida dijimos, mire, nunca la deuda externa la vamos a pagar con la sangre o la sed de los jubilados. Bueno, es que cuando se piensa mal, se actúa mal. Y entonces, ¿cómo se expresa esto en la práctica? Y en el diciembre del 19, le diste a los jubilados 19.000 pesos. Y en diciembre del 20, estamos hablando de la mínima, le diste a los jubilados 19.000 pesos. Y ahora en marzo le vas a dar 3.000 pesos más, que no va a llegar ni... Le diste 8 de aumento y le das un bono de 1.500. O sea que en un año y tres meses le estás dando menos de un 20% de aumento. Bueno, y es eso. Cuando pensas mal, accionas mal. Y esto es lo que le pasa a Alberto Fernández. Claro, esto te lleva a un lugar donde decís, pero esto entonces no tiene solución, porque si piensas mal, ¿cómo se lo resolviste? Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso emerge la opción peronista, que no va a permitir que descuarticen al peronismo. Ni cambiemos, ni al frente de todos. Y orgullosamente peronistas, con nuestras banderas, le vamos a decir a los peronistas, vengan y voten candidatos peronistas, que van a gobernar como peronistas, porque tienen la doctrina grabada en la frente. Moreno, ¿ha podido reunirse con distintos sectores, industriales, agropecuarios, teniendo algunas reuniones de estas características? Sí, sí. Nosotros hemos estado, porque ellos me la pidieron, reunidos ya tres veces con la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires. En la última reunión estuvo López Murphy también. De alguna manera, el propio López Murphy dijo, sí, es cierto, si esto es lo que piensan los economistas peronistas, no estamos lejos. Ellos también están preocupados por el precio de los alimentos y saben que eso hay que volverlo a una proporción lógica y razonable con los ingresos populares y saben que tienen mucho para aportar en eso. Obviamente, la primera pregunta fue, ¿ustedes hay algunas voces en el frente de todos que ponen en duda el derecho de propiedad? No, mire, nuestro partido se llama Principios y Valores. A eso no. Nosotros no. Obviamente, de la tranquila para afuera, de la planchada para afuera en la fábrica, la mercancía en el espacio público, déjennos consensuadamente que podamos encontrar la mejor distribución. Pero, te digo, lo desarrollamos en términos teóricos y nos pusimos más que de acuerdo. Hace 15 días atrás estuve en Mar de Plata y las fuerzas empresariales de Mar de Plata hicimos una reunión, tuvimos horas conversando y ciertamente nos pusimos de acuerdo. Lo que le dijimos es, mire, hay 400.000 millones de dólares que tiene el sector privado invertidos en el exterior o atesorados en la Argentina fuera del sistema. Lo único que necesitamos sobre una inversión lógica en una macroeconomía ordenada que estará en el orden del 22% del PBI, tres, cuatro puntos más. 15.000 millones de dólares anuales en inversión. Sobre 400.000 millones estamos hablando más de 20 y pico de años. El 3%, 4%. Y con eso ponemos a crecer al país a tasas chinas. Y con eso garantizamos 25 o 30 años un PBI per cápita en moneda dura de 30.000 dólares. Y con eso estamos garantizando sin ninguna duda que los que hoy están usurpando las malinas, lo mismo que pasó en China con Hong Kong, vienen y te devuelven la chave. Sin ninguna violencia, simplemente porque entendés la lógica de un país que está en crecimiento, como le pasó a los ingleses con Hong Kong cuando China empezó a crecer. Bueno, muy bien. Esto, tan simple, se dijo sí. Nadie tenía duda. Cuando nosotros decimos la Argentina endeudada, es el sector público el que está endeudado. Si vos pudieras hacer un balance consolidado entre lo público y lo privado, la Argentina no está endeudada. Consolidado significa que lo juntás en un solo balance. Mire, a las cuentas activas que tiene el sector privado y el sector público, le restas las cuentas pasivas, te queda patrimonio en esto, tanto del sector público como del sector pasivo. Te queda patrimonio. Esto significa somos una empresa en marcha que hoy está desordenada porque parecería que por un lado está lo público y por otro lado está lo privado. Entonces me dijeron y esos 15.000 millones de dólares plus en inversión, ¿cómo se administra? Ustedes, señores. Ustedes. Ustedes van a ser parte de la política económica porque los necesito administrando estos 15.000 millones de dólares en los proyectos específicos. ¿Cuál es el problema? Si la plata está y los pobres también. Eso demuestra que la pobreza no es un problema de defecto de plata, es un defecto de trabajo. Y no hay trabajo porque no hay rentabilidad empresaria. Y tenés que volver a hacer lo que siempre ha dicho el peronismo, mancomunar el capital y el trabajo. Nosotros no excitamos la lucha de clases. Nosotros somos los que excitamos la armonía, la comunidad. Por eso nuestro objetivo es el bien común, no la destrucción de uno por el otro. Pero claro, desde el, te diría, dos, tres en adelante, esas ideas filomarxistas penetraron en la causa y son los que hoy están conduciendo. Finalmente, los que hoy están conduciendo son muy parecidos a la vieja alianza, ¿no? Si vos revisás a los funcionarios, aquellos que todavía la biología se los permite, están en el gobierno. te diría que todo el alianza dos o el alfonsinismo dos, como vos lo quieras llamar, más o menos lo mismo. Bueno, así que bueno, podemos esperar en los próximos días alguna presentación aquí formal en Chivilcoy de principios y valores. Los compañeros la están organizando, ahí vamos a estar, vamos a estar con los compañeros y las compañeras, ahí van a conocer a los compañeros de principios y valores, ahí ellos van a decir presente, ahí ellos van a hablar y ahí ustedes van a saber a quién van a acompañar en la cuarta sesión electoral. Yo simplemente me toca la responsabilidad histórica de acompañar y que de alguna manera me han solicitado que sea candidato a diputado, en cada vez que la lista lo voy a hacer. Pero siempre sabiendo lo que te dije al principio, que este es un proyecto colectivo, es un proyecto de todos. Porque finalmente soy de una generación donde al que decía que era jefe, ese la pasaba muy mal. Por eso todos estábamos diciendo, no, mira, hay un solo jefe que está a 14.000 kilómetros de distancia. Yo soy de esta generación donde los puestos los ocupaba aquel que iba al arco, ¿viste? Cuando hacías el equipo decías, que te voy a andar al arco. Sí. Bueno, ahora resulta que parecería ser que tener un cargo político te da estatus. Pero no, muchachos. Los cargos son para servir, no para servirse. Y de verdad, y los peronistas lo demostramos. Inmensamente lo demostramos. Con los bombarderos que sufrimos, con las torturas, con los compañeros que fueron fusilados. Y entonces es necesario que ahora volvamos a decir, mire, acá estamos los peronistas orgullosos para reconstruir la patria. Esta patria que nos destruyó tanto Macri como Alberto Fernández. Bueno, agradecerle muchísimo el tiempo, la comunicación aquí con Radio del Centro de Chivilcoy y por supuesto lo esperamos cuando ande por nuestra ciudad. Muchas gracias y no tengas duda que nuestros candidatos a vos te van a poner sumamente orgulloso. Porque son de ustedes, no son los nuestros. Son de ustedes. Son de ustedes. Porque nos estamos encontrando los parecidos. Y esa es la magia del movimiento peronista. Siempre los parecidos finalmente se encuentran. y con orgullo y patriotismo vamos a decir nuevamente presente mi general para lo que usted manda. Te mando un abrazo y nos vemos pronto, más pronto que temprano allá por tu ciudad. Gracias por el llamado. Muchas gracias. Salud. Bueno, estábamos hablando con Guillermo Moreno, será candidato a diputado en las legislativas 2021 por principios y valores. Se va a armar un frente ahí. Se va a armar un frente, por ahora no quieren largar mucho, pero yo veo que algún frente ahí para competir al frente de todos justamente y a Juntos por el Cambio va a aparecer algún frente ahí en el medio. Después hay que terminar de definir los actores, pero hay muchos que tienen ganas de hacer este frente. ¿Sí? Y obviamente, bueno, en Chivilcoy esperamos entonces la presentación de principios y valores, por supuesto. Y yo era uno de los que iba al arco. Ah, también. ¿Sí? Era uno que decía bueno, yo voy al arco. Y sí, porque viste que en un momento si no, no empezaba nunca el partido. Nadie quería tajar. Bueno, yo voy al arco. ¿Sí? Ahí estamos entonces charlando con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del gobierno del Frente para la Victoria. ¿Sí? Frente para la Victoria, así se llamaba. También charlando aquí con nosotros en el 91.9 en Radio del Centro. Vamos cerrando, David López.